Ma'o Dime ¿Tú tienes novia? Yo... No tengo novia, tío ¿Pero te gustaría tener novia o no? Hombre, yo quisiera Algún día, ¿no? ¿Tú no quieres tener novia? ¿Novia o novio? No, no, novia, novia ¿Novia o novio? ¿Novia, novio? ¿Novia, novio? ¿Novia, novio? ¿No, no, no, no? ¿Te gusta alguna chica o no te gusta ninguna? Hay algo, tío Bueno, y con esa cara no sé qué habrá, ¿sabes? ¿Pero qué dices? Hijo de puta ¿Qué es para ti San Valentín? Pues mira, para mí San Valentín es Yo cojo Yo cojo, llego a mi cuarto, ¿vale? Me tumbo en la cama Y meto a mi ordenador al lado, abrazándolo Y... Mi ordenador es mi novia, tío ¿O tu mano? No te ríes, que esto es muy serio ¿Qué dices de esto? ¿Qué mierda es esta, tío? Tío, pues... ¿Qué mierda es esto, tío? No quería decírtelo, pero que me enamoré, tío Nada más con la boya estoy enamorado ¿Pero qué mierda es esto, en serio? Escúchame, explícame qué es esto de mierda, tío Tío, si se puede meter dentro Tienes un corazón aquí No voy a entrar No me fío ¿De qué? De ti, tío, que se me ha ido a trampa aquí De que se abre el suelo o... O subo o muero, tío ¿Qué dices, tío? Que hay un corazón Que no se va a caer nada del corazón Ni mucho menos Pero... Es así, he ganado ¿Por qué no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Que no ha caído No, hijo de puta, que tengo mis cosas, tío Mis cosas, tío Mis cosas, tío Y yo Pero yo te he matado Pero vamos a ver Hijo de desgraciado, desgraciado ¿Pero por qué no funciona la mierda, eh? ¿Pero por qué no funciona? Da igual que sea San Valentín Da igual que sea Navidad, tío Da igual el día que sea Siempre, siempre, tío Haces unas trampas de mierda Y siempre fallas Y siempre caes tú, tío ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Hola? No sé, tío Porque como mañana San Valentín Por si algún día... ¡Pfff! Me iba a dar botón, tío ¿Pero qué ha hecho el muñeco? Hijo de puta, tío Juanino, ¿tú tienes novia o no? ¿Yo? Otro Madre mía Si tengo novio, madre mía Lo cojo, mira Cojo otro contra la pared Los dos que ninguno Los dos tienen novia, tío Es que es flipante ¿Y tú tienes? Yo tengo ¿Esta es tu novia? ¿Esta es tu novia? ¿Esta es mi novia, mira? Aquí es por donde se entran, chocho Si, si ¡Eh! ¡NOOOOO! Tío ¡Eh! ¡Que me salvo, que me salvo! ¡Que tengo talaraña! Es que quita la talaraña el agua Es que quita la talaraña el agua, eh La lava, ¿no? Da igual ¡Cabrón, ¿no? ¡Hostia, es que es mentira! ¡Hostia, es que es mentira! ¡Hostia, es que es mentira! ¡No! ¡Venga, hasta luego! ¡Mira la novia del Juanillo! ¡Mira! ¡Mira, sí, sí! ¡Esta es mi novia! ¡Mira lo que le hago! ¡Mira lo que le hago! ¡Cosquina! ¡Mira Corby! ¡Esta, esta es tu madre Corby! ¡Cosquina! ¡Mira Corby! ¡Me voy a por tu madre! ¡Me voy a por tu madre! Corby ¡Ehhh! ¡Tío no! ¡No! No vale. Eso no vale, no vale. No vale, no vale. Tío. No, tío. No vale, no vale. Es tramposo, tío. No vale. ¿Qué haces? Tío. Eso no vale, tío. ¡No, no, no! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira, tío! ¡Mi caballo! ¡Mira, pesaos! ¡Mira,味i! ¡Mira, gente! ¡Mira, tío! ¡Es tami, tío! ¡Qué malo dar, Smithsonian! ¡Me caes las trampas! ¡Qué! ¡Pero baby! esto es una iglesia tú lo sabes no aquí está aquí donde vamos a donde me iba a casa yo con esa señora ¡Eh! ¡Ahh! ¡Hasta la motor con el culo! ¡Eh! Porque no. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡¿Pero por qué no explota todo?! ¿Por qué no explota todo? ¿Por qué no explota todo, tío? ¡A la mierda! Mira, mira, mira. Mira. ¡Hasta la cara, sí! ¡Hostia! Coño, ahora también. Explota todo. ¡Está poco! ¡No! ¡Juanillo! ¡Que me está robando el teneter, Juanillo! Un regalo mío con todo el cariño, tío Por todo ese tiempo, por haberte trolleado siempre Por haber hecho trampas de mierda Ahí tienes la gay, ponla en Steam ¿Qué dices, Ferchita? ¡Que pongas la gay, que te la ha pasado por privado! Que me dice que la clave está duplicada ¡Perchita! ¡Que la clave está duplicada! ¿Qué pone? ¡Que la clave del producto está duplicada! ¡La clave del producto que has introducido ha sido activada ya en otra cuenta de Steam! ¡Perchita, cabrón! ¿Nos has engañado? ¡Me estás engañando! ¡Eso! Por no ensayar la cara, tío Y no querer ensayar la cara en un vídeo, anda ¡Feliz aparentín! Pero aquí, de los dos, ¿quién no tiene novia ahora? ¡Tú! Me gusta bien, mano Te revienta No Te revienta La flauta Te revienta El sector de la vida, tío Y a trolear